¿Qué tal héroes? ¿Cómo están? Nuevamente tenemos el evento de legendarios duplicados el cual como ya sabemos es muy buena oportunidad para obtener dos héroes al precio de uno Así que bueno, sin más, a invocar se ha dicho Aquí estamos ya, y bueno, este es el banner Este banner ahora tiene los héroes que cuentan con eliminación De eso se trata este banner ¿Quiénes tenemos aquí? Bueno, tenemos a Atkins Aquí está, Atkins Está chido, me gusta su armadura, es combinación de colores Está cool y el de su cabello, está chido Ok, ella pues no la tengo Así que pues estaría bueno tener una copia De hecho yo voy por ella nada más, de este banner ¿Quién más? Alicia Ella ya la tengo, me salió creo que en un otro evento de legendarios duplicados Así que no quiero una copia de ella Yo voy por Atkins Ok, ¿Quién más? Esta chica que la verdad no recuerdo su nombre Edith No, ella No No, 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 bye Y luego este chico que Si el anterior no la conocía A este menos Escudero No 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 Y este que Se llama no sé qué, 9000 Hal 9000 Ok Ok Pues Bueno este Más o menos Pero no Yo voy por Atkins Y bueno de los épicos pues está Pues están ellos Ok Como ya saben este evento es de Sacamos nuestro primer héroe legendario Y después obtenemos otro totalmente gratis Ya sea en deseos de excelencia o en deseos supremos Solamente una vez No es uno aquí y otro acá No, solamente uno Ya lo sacaste aquí y pues ya Ya marchó O lo sacaste acá y pues ya Entonces Aquí yo justamente Tengo 129 Y los que me hacen falta son 129 En deseos supremos Tengo 10 Y solamente me hace falta uno O sea Está Excelente Pero no No lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer en excelencia Esto lo estoy dejando Para Sacar Algún héroe que pongan aquí de promoción Entonces Ahorita en este evento No Y bueno recordemos que todavía está Activo este de Los deseos milagrosos Que aquí estaría bueno ir por Surtur Por Surtur o por este cuate De hecho creo que ya tengo a él Una exclusiva Y esta chica creo que también Creo No estoy seguro Pero bueno Amolok Este no lo tengo Y a este Nada La neta no No me interesa Aquí lamentablemente Se tuvo que resetear otra vez Porque Ahí quise jugar Con Con la ley de la atracción Y demás Y total no me salió Entonces Pues bueno Ni hablar Entonces bueno Vamos A lo que nos trae este video Entonces Pues ya sabemos ¿No? Yo quiero a Kings Y aparte de la marca roja Que es En la que ya llevo Bastante avanzado En la torre de marca Ok Bueno Vamos a darle De 10 en 10 Vamos a probar suerte Ok Bueno pues aquí me falta un bueno Es acá 30 euros mediante un deseo Perfecto Mientras me salga aquí Épicos Para Para poder Llevarlos a 5 estrellas Y usarlos para Elevar los niveles De los Legendarios Que tengo por ahí Ok Ven están saliendo aquí ¿Verdad? A ver Otra 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 Igual aquí Ah Ah bueno aquí Ya me salieron 2 Oh 3 Perfecto Ya 3 me han salido En un par de veces Pero 4 no Ya seré mucho 4 ¿No? Ah bueno Ya se rompió la racha Como salieron 3 Aquí salió Acá Hasta acá Ok Otra vez 59 Eh Que bule Pero están los mismos No me fijé Cuáles eran del banner Los épicos Digo los Sí los épicos Bueno no Ninguno de estos Creo Ok Vamos vamos Ya es hora que me salga Ah bueno En esta En esta Ahorrar unos cuantas Eh no En esta ya Hombre En este Dame chance Ay no Se va a ir todos Nada más tengo 9 No puedo dar 10 Valiendo Oh No Vamos a ver Si tengo A ver A ver Ah no Pero aquí no Eh bueno Vámonos Yo no por uno Ni modo Vamos a andar tristeando Ah mira Mira si me salió A ver Aquí me dan una A ver Ah no No era aquí Era aquí Ah es que nomás Tengo 30 puntos Y me faltaban 20 Ella si me salió Un par de veces De hecho Aquí me dan 10 De hecho me salieron Creo que fueron Dos veces ella Y una Ella Ok Pues ni modo Vámonos De uno por uno Ni hablar Ok Otra vez Ok Quemadora HP Aquí 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 No ¿Cuánto me quedan? ¿Seis? Seis Aquí Aquí Mientras no sale aquí El El anuncio No Ok Aquí Cinco No La mía es que te vas a ir a A full Los cuernos Ah Barba larga Ok Aquí No Mucho de emoción Hombre Ahí está Ahí está Ahí está Nuevo 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 Sira Control Purificación De ventaje Y daño En área Está chido Ese cubito Oh Está muy sensual Esta mujer Eh Ah no Amigas Que es esta La de Libre Soy Libre Soy Libre Soy Bueno A ver Quien me sale Irnos del banner Bueno Chance Me salga Otros legendarios Exclusivos Como Herato Oh Estarían Super Excelentes Aquí los cubos Mira la cadena Andromeda Ok A ver Aquí Ah me tengo que ir a regresar Ahí va Ok La verdad Ni la había visto Aunque pues Quiero decir Digo Voy a esperar Que está chido Su look Así De los colores Pero La verdad Ariel La sirenita Tiene daño directo Sigilo Y daño Individual A ver Vamos a ver A ver A ataque básico Inflige 280 De daño Ataque a un solo enemigo Y ya Nada más Ok La habilidad pasiva Dice Disparo exótico Flecha de energía potenciada Inflige el 27 daño extra A los dos enemigos Con menor Porcentaje de HP Cuando arriba está bajo El estado de Oculto Y sigilo Ah Son dos Ok Ataque con flechas Oculto Aumenta 20% Daño extra Sigilo Bueno Que se vean como blanco Y oculto Ese no lo había visto Impide que los enemigos Te vean como un blanco Y el efecto Es irremediable Pero expirará Luego recibir daño directo Si estás bajo El estado de oculto Y burla A la vez El efecto burla Tiene prioridad Bueno La que sigue Ah Oculto Al conseguir Oculto Al comienzo Acaba oleada Al perder Oculto Actúa por un turno Inmediato Inflige 40% Más daño En dicho turno Vuelve a conseguir Oculto Cada vez que muere Un aliado O mata Un enemigo Y lo mismo Oculto Sigilo Niveles exclusivos Dos No está bajo El estado de oculto Entrará En el estado Cuando termina el turno O el tercero Tiene un 20% Más de De crítico Y un 30% Más Nah La verdad No Y bueno La ultimate 600 doña de ataque A un solo enemigo Pues no La verdad No Necesita Los críticos Si Forzosamente Y ataque Y nada más Pues no La verdad No 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 Nunca lo había visto Y Lo bueno Ni hablar Toma tú Tu doble Leyenda Otra vez Pues bueno A ver Aquí Aquí no me tocó nada A ver No alcancé Hombre Ahí no Aquí 30 No Es que no tocó ninguno Del banner A ver Vamos a ver Sobres Sobres Bueno aquí Ok Perfecto ¿Dónde estaba? Era de Facción olvidada Si no me equivoco Aquí está Aquí está No tengo a nadie Fíjate A ver Como que ya estaba bien Porque No tengo a nadie Es que me había salido Este vato Chardonel Chardonel Rayos Porque no tengo De hecho Casi no tengo aquí Y bueno Atkins Había tocado Atkins Y luego ella De su defensa De su defensa Andale O sea Está bien De su destino La cadena de Andrómeda Jugada en penumbra Inflige los 100% De daño de defensa A un blanco Y a otros dos De enemigos Al azar Y tienes un 30% De probabilidades De aplicar Inmovilizar O un 30% De probabilidades De aplicar silencio Oh Está bien Eh No Si Así está Pero está mejor La verdad Entonces aquí 30 40 50 60 Ok Luego la pasiva Reino de la noche eterna Sira Obtiene 5 grados De noche eterna Al principio de cada oleada Cada grado aumenta La resistencia A efectos de Sira En un 10% Y reduce el daño En un 4% Perderá un grado De noche eterna Cuando le apliquen Un efecto de control Y optará una capa De noche eterna Cuando la heroína Cuando la heroína Logra aplicar Un efecto de control Al comenzar Un turno Se restará El HP de Sira En un 2.2% Del máximo HP Por cada blanco enemigo Bajo un efecto de control Pues es poquito Y bueno Pues esto va aumentando Bueno aquí Empiezan los exclusivos El anterior no tenía No me fijé Ah no Y la básica Pues menos No Si Bueno A ver que dice Bueno Noche eterna es Ah ok Resistencia a efectos Nivel 1 Exclusivo Cuando un efecto de control Reduce Noche eterna De Sira Tienes cuánto por ciento De liberarte De todos los efectos de control Ok Y nivel 2 Sira obtiene un 25% De adicional de efecto de golpe Ah bueno Aquí ya Ahora si va más Va más en cero la cosa ¿No? Ya Aplicamos los efectos Y la ultimate Inflige doscientos daños de efecto A todos los enemigos Y tiene un 30% de probabilidad De aplicar Inmovilizar Atordir Silencial Inmovilizar Aterrorizar Ah Todo eso Sobre cada enemigo Por una ronda Ok Andale Andale Mejorcita Y bueno Aumenta las probabilidades Y El nivel 3 Tienes una misma probabilidad De aplicar resistencia a ventajas De forma adicional Por un turno Y un 50% de probabilidad De hacer que el efecto De control El mequido Sea ineludible E irreversible Oh Está bien Digo bueno Si Me voy Me voy a gusto Me voy contento Con esta chica Eh Está bien Si Eh Me gusta su atuendo Y sus colorcitos Y otras cosas Je Ok Pues bueno A ver Vamos a ver aquí Que tanto la utilizan Digo esto es meramente Referencia No Imagen de la 4.7 Yo te leería Un 4.8 85 Eh Ok Perfecto Excelente Sira Eh Y Nada más tengo 1, 2, 3 3 0 legendarios De la facción olvidada Eso está muy bueno Para Obviamente para la facción Ya con ella Y ahora sí Más power Porque de acá abajo Pues Pues sí Pero esto no Bueno Esta chica Sí ¿Cómo se llama? A ver Se me olvidó el nombre De Chanel Chardonel De Chanel Puro Chanel Eh Pues también Está decente Y de ahí Ah Esta chica también Esta chica también Tiene Tiene buenos Buenas este Efectos Ok Ah ¿Quién era la que seguía? La del artefacto raro Ah No es cierto Valentina Ah Pero esta es de la Esta chica es de Ay ¿Cómo se llama? Ay Se me olvidó La Ah Se me olvidó Ah De la ciudad elemental Sí Ok Pues bueno Así con la imagen de Sira Vamos a dejar el video Hasta aquí Entonces bueno Pues ya sabes Que formas Puedes apoyar Al canal Ok Y bueno Nos vemos al próximo video Muchas gracias Adiós